Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer unas alitas picante en salsa búfalo acompañado de su salsa ranch, una receta casera bien rica y fácil, empecemos Para hacer esta receta yo voy a utilizar 16 alitas enteras, estas alitas ya están bien lavadas y las estoy secando con un papel nomás para quitarle el exceso de agua lo que vamos a hacer es simple, la parte de abajo de la alita, esa parte no se come entonces se la vamos a quitar y lo único que vamos a utilizar es esta parte y la vamos a partir en dos para que nos salgan muchas alitas y vamos a repetir el procedimiento con todas las demás una vez hecho esto, en una taza grande vamos a agregar una taza de harina de trigo que es la harina normal para hacer pan y también media taza de fécula de maíz, mejor conocida como maicena aquí vamos a agregar media cucharita de sal también vamos a agregar media cucharita de pimienta negra molida y vamos a mezclar no necesitas hacer tanta mezcla ni marinar las alitas porque el sabor se lo vamos a dar con la salsa búfalo hecha en casa para que aprendas a hacer tu salsa búfalo y ya no compres de botella luego vamos a cubrir las alitas con la harina y te voy a enseñar un truco hay muchas personas que utilizan el huevo otras personas que utilizan leche puedes utilizar esas dos cosas pero te voy a enseñar algo que está bien sencillo puedes hacer esto las envuelves una vez las pasas por agua y las vuelves a envolver alguna vez has ido a un restaurante donde las alitas son bien grandes esta es la razón las pasan varias veces por la harina para que se vean grandotas y este truco está facilito porque dos cosas una quedan grandes y dos te quedan bien crujientes para que de esa manera cuando le agregues la salsa no se te pongan aguadas y vamos a repetir lo mismo y mira aquí tienes dos opciones puedes hacerlas todas o puedes hacer la mitad y la otra mitad las puedes congelar y utilizar otro día pero en este caso yo las voy a cocinar la mitad con salsa picante y la otra mitad no más fritas luego en una olla yo ya tengo el aceite caliente y aquí voy a poner a freír las alitas a fuego alto las alitas se cocinan rapidísimo entre 10 a 12 minutos así que vamos a colocar unos 4 o 5 y mientras se cocinan que te parece si nos vamos a hacer esa salsita blanca que te ponen en los restaurantes pero en tu casa y para hacer esta deliciosa salsa ranch vamos a utilizar estos ingredientes en esta taza yo voy a mezclar 2 tercios de taza de mayonesa también voy a utilizar media taza de crema ácida o sour cream o crema de leche también voy a usar un cuarto de leche esta leche es normal es leche entera de galón sal pimienta al gusto media cucharita de cebolla en polvo media cucharita de ajo en polvo media cucharita de perejil seco también puedes usar el fresco todos estos ingredientes lo vamos a mezclar en la taza y una cosa que te voy a dejar saber yo sé que muchas personas no manejan las cantidades en taza por esa razón te las voy a dejar si me estás viendo en youtube la vas a encontrar en la descripción te las voy a dejar en onzas y si me estás viendo en facebook la vas a encontrar en el primer comentario de este video para que así puedas hacerla y no te confundas con las medidas y te quede exacta te quede riquísima esta salsa a mí me gusta mucho por dos razones una porque es casera y no trae preservantes raros ni nada y dos porque puedo hacer la cantidad que quiera dependiendo de la cantidad de alitas que voy a cocinar y esta salsa es muy popular la venden en botella la ponen en los restaurantes pero no necesitas hacer eso la haces en tu casa y te va a quedar riquísima y lo único que tienes que utilizar son ingredientes que ya tienes en tu casa por ejemplo hay siempre mucha confusión con la crema la crema le dicen nata natilla crema de leche crema acida también le dicen crema pesada sour cream tiene diferentes nombres dependiendo desde donde me estás viendo y si ninguno de esos nombres como que te cayó en tu país déjamelo saber en los comentarios para decirte como le dicen en tu país mezclamos por último el perejil y lo único que vamos a hacer aquí es reservarlo en el refrigerador para que agarre más sabor y se espese muy bien así que mira así tiene que quedar riquísimo terminando esto nos vamos a ver las alitas han pasado 10 minutos desde que pusimos las alitas ahora estas alitas se quedan bien crujientes te las puedes comer así obviamente pero recuerda que vamos a hacer una salsa búfalo que es la salsa picante de las alitas y el picor va a depender del gusto las vamos a colocar sobre una taza grande con una servilleta para que vaya absorbiendo un poquito de la grasa y lo único que vamos a hacer es repetir el mismo procedimiento con todas las otras alitas y así sucesivamente terminar de freírlas ponemos a freír estas y nos vamos a hacer la salsa búfalo y para hacer la salsa búfalo vamos a utilizar 4 onzas de mantequilla también vamos a usar una cucharita de azúcar morena una cucharita de vinagre blanco o de manzana una cucharita de paprika y vamos a usar una cucharada o sea cuchara sopera de fécula de maíz también vamos a usar una taza de salsa picante esta taza de salsa picante es casera pero puedes usar cualquier salsa roja que tengas en tu país si vives en estados unidos te recomiendo la salsa frank o la salsa valentina queda muy bien e incluso la salsa tapatillo ahora todos estos ingredientes mira lo que vamos a hacer y en una sartén vamos a agregar la mantequilla la salsa picante y vamos a agregar la fécula de maíz y todos los demás ingredientes lo que estás viendo aquí es que estoy agregando todos los ingredientes pero la sartén apenas la voy a encender y por qué estoy haciendo esto porque no quiero que la fécula de maíz se me haga grumos o sea que se me hagan como pelotitas quiero que me quede muy bien y la mejor manera es mezclarla con la salsa antes de empezar a cocinar cuando ya esté caliente la sartén para ese tiempo la fécula de maíz va a estar bien disuelta y lo único que tienes que hacer aquí es dejar espesar la salsa y listo ahí está tu salsa búfalo para que no compres más y la hagas en tu casa así que terminado esto vamos a sacar las alitas y bueno ya las alitas están totalmente fritas bien crujientes y bien cocinadas y como puedes ver me salieron muchísimas tengo 32 alitas y todas están crujientes y mira lo que voy a hacer es esto como les había dicho al principio del vídeo yo voy a dejar la mitad y la otra mitad la voy a hacer picante vamos a agregarlo en la sartén junto con la salsa todas las alitas que quieras picante y aquí lo único que vamos a hacer es empezar a mezclarlas estando la salsa búfalo aún caliente porque quieres que se te mezclen muy bien una vez que tengas la cantidad exacta de alitas ya bien mezclada lo único que vamos a hacer es servirnos y te voy a enseñar cómo y vamos a acompañar las alitas con unas ramitas de zanahoria y de apio esta es la manera en que se sirven las alitas aquí en Estados Unidos pero obviamente la puedes acompañar con brócoli o con cualquier otro vegetal vamos a agregar la salsa ranch que ya está espesa y queda riquísima y si no te has suscrito te invito a que lo hagas y a que actives la campanita para que te lleguen los vídeos cada vez que ponga una receta como puedes ver quedan bien jugosas están bien grandes porque obviamente las envolvimos dos veces en la harina y quedan riquísimas el sabor ni te lo imaginas esta receta está bien sencilla está bien fácil de hacer todos los ingredientes están fáciles de conseguir y a mí me encanta esta receta siento que no le falta nada y esta es la otra parte de alitas que no mezclé en la salsa búfalo porque son para mis niños obviamente ellos no comen picante y también quise darles una opción para aquellos que no les gustan las alitas picantes y mira queda doradita queda súper rica y lo más importante bien fácil de hacer que te parece esta receta que le agregarías o que le quitarías y mira bien cocinada por dentro a mí me encanta el pollo tiene que quedar bien cocinado si no no me lo como y obviamente que te voy a enseñar cómo quedan las picantes porque estas son las estrellas del día mira qué cosa más rica súper jugosa bien grande como tenía que quedar y lo más importante con mucho sabor mira qué te parece esta alita cuántas de estas alitas te puedes comer y con la salsa ranch oh que no hay nada que le haga falta a ver qué le hace falta a este platillo ya sé lo que estás pensando le hace falta una cerveza pero no tengo así que así se va mira qué cosa más divina te invito a que hagas esta receta a que me dejes saber cómo te quedó y yo me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga chao chau 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 chau